Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Medita Vidal y soy interna de la Universidad Cayetano Heredia y en este último en NAM pude obtener una buena nota y quería compartir un poco de lo que fue mi experiencia en la preparación con la academia vía Medic. Bueno, yo me inscribí en el curso anual del 2020, el año pasado empezó mi preparación pero bueno como sabemos este año fue totalmente distinto debido a la pandemia, todos los cambios y desafíos que esto implicó ya que se modificó totalmente el internado, los horarios, incluso las fechas del examen. Entonces debido a esto y a muchos otros factores, procrastinó un montón pero creo que algo que me llevó del examen, que me llevó de la academia es que los últimos meses de preparación realmente son los más importantes y creo que en esto me ayudó bastante lo que fue el curso de NAM acelerado en los últimos meses. Yo me escribí en la modalidad en vivo y creo que esto me motivó a tratar de mantenerme al día con los temas y los horarios que planteaba la academia, entonces de esta manera más o menos me pude poner al día y tratar de cubrir la mayor cantidad de temas que pude. Algo también que me gustó bastante fue las diferentes modalidades de estudio que te brindaba la academia, por ejemplo, había flashcards, en el grupo ranking se compartían varios cajuts que ayudaban a lo que era adquirir rapidez, agilidad para responder las preguntas en el examen y creo que todas estas diferentes herramientas son algo bastante útil porque al final creo que un examen exitoso depende de que encuentres la forma de estudio que funcione para ti y creo que eso es lo que me llevo. Así que nada agradecerle a la academia y mucha suerte y éxitos a todos los internos que van a ingresar y quedar en el examen el próximo año.